No tengo con quien hablar mis cosas, porque toda mi querida familia está en mi contra. Parece que la sombra de Rosalina se va a seguir interponiendo en mi camino. Ay, que Dios la tenga en su santa gloria. Sí, que la tenga ya y se quede con ella. Ay, por Dios, señorita. Mira, Alcira, voy a decirte la verdad. Yo amo a Fernando José y estoy loca por ser su esposa. ¿Siendo tu hija la ocultas y la tienes viviendo en tu casa? Hace mucho que dejaste de vivir aquí. Por lo tanto, no tienes ningún derecho de juzgar mis actos. Es una hiena, un ser sin entrañas. Piensa lo que quieras. Pues no voy a permitir que sigas humillando a tu hija. Abril merece un lugar digno en esta casa y tú se lo tienes que dar. Eso nunca lo oyes, nunca. Diles que esta casa también me pertenece. ¿No pensarás echarme? No, Valeria. Pero sí te exijo que resuelvas de la mejor manera tu situación con Abril. Hazlo lo antes posible o yo tomaré cartas en el asunto. No puede ser. Esto no puede ser. Le fui a dar la pulsera a Fedra, pero... No la aceptó, me hizo el desprecio. Le enseñó una pulsera de brillantes. Dice que se la regaló Fernando José. Le dijo muchas cosas desagradables. Me humilló. No debiste ir. ¿Pero qué iba yo a pensar que Fedra me iba a tratar así? Fedra nunca había sido tan dura conmigo. Fedra... ¡Fedra, Fedra, Fedra! ¡Ya estás bueno de Fedra! ¡No me hables más de ella! Pero, Lucy... Estoy harta ya de oírte. No vienes más que a darme quejas y a lloriquearme. Desde que te dejó estás hecho un idiota. ¡Qué clase de hombre eres! Que se echa a morir porque no lo quiere una mujer. Para que lo sepas. Ella no te ha querido nunca. ¡Nunca! ¡Entérate de una vez! Fedra está tratando de conquistar a Fernando José. Se quiere casar con él. ¿Y Alex se fue? Cuando yo llegaba. ¿Volverá pronto? No sé. Depende de la chica que vaya a ver. Si vas a interesarte en Alex, voy a darte un consejo. Él vuelve locas a las mujeres. Y es muy superficial en sus relaciones. No creas que te lo digo por despecho. Entre nosotros nunca ha habido nada. Somos únicamente amigos. Pero conozco bien su vida y sé de muchas que ha dejado por el camino. ¿Ha tenido muchas mujeres? Muchas. ¿Qué pasa, Paloma? ¿Estás enamorada de Alex? Yo no sé lo que siento por Alex. Mira, no sé cómo es el amor. Creo que siento agradecimiento. Del agradecimiento al amor no ha me...